Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Señores, continuamos. Gracias por permanecer con nosotros. Los números en pantalla para que el pueblo se exprese y llame. Miren, con lo que ha sucedido en el Ministerio de Medio Ambiente en esta semana, luego de las declaraciones en un programa de la capital de Miguel Seara Hatton, Miki, hay que plantearse la siguiente interrogante o la siguiente hipótesis o teoría. ¿De qué lado está el presidente de la República que se ha quedado callado ante un escándalo tan grande de funcionarios de su gobierno? ¿Cuál es la posición de Luis Abinader hoy? Hoy, no como líder del partido, sino como líder de la nación, presidente de la República, estamos viendo que de un lado hay un grupo de sinvergüenzas atacando a un funcionario que decidió hacer algo correcto de lo poco que ha hecho que se le puede agradecer. Lo único. Sanear una nómina, no sabemos si por venganza, porque lo van a sacar, porque se enteró que lo votaron, que hay un decreto, esas son, per carta minuta, otras cosas. ¿Cuál es la posición del presidente? Es un tema de nación en una institución tan sensitiva, tan técnica como el Ministerio de Medio Ambiente y no escuchamos la voz de Homero Figueroa, ese otro inoperante. ¿Dónde está el punto de vista de la presidencia de la República ante este escándalo inmoral de funcionarios que llenaron una institución técnica de botellas que permiten que un periodista maneje un millón y medio de pesos mensuales? Y el presidente de la República, como le decían a Danilo, sordo, mudo y no entiende nada. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la posición de la Casa de Gobierno? ¿Por qué los periodistas, cuando el presidente sale a la calle, no lo abordan? Y vi en el pasado viaje del presidente de la República a darle el pésame al alcalde de Santiago Abel Martínez una acción burda, rastrera del encargado de prensa del presidente, Alchivar. Ah, de Alchivar. Alchivar, qué feo te ves, qué burdo, qué rastrero y bajo, maltratar a la prensa, llegar a un lugar a bajarle línea a la prensa, a coartar el derecho que tiene la prensa. Solamente tienen derecho a tres preguntas. A tres preguntas. Vamos, vamos, vamos a ver. Una presión, ven acá, Alchivar, eso no es democracia, ese no es tu papel. Deja que la prensa indague, que se exprese. Si el presidente no quiere responder, no va a responder, es un hombre inteligente. Sabe lo que le conviene políticamente. Sabe qué decir, porque es un estadista. Pero ahora, presidente, se ha quedado corto en el aspecto ético y moral de su gobierno, que se descalabra ante la vista de todos nosotros, no solo los medios de comunicación, la sociedad y el hombre de a pie que ve, como en el Ministerio de la Juventud, un tigre llenó la nómina de sus amiguitos para que ellos se den placeres y disfruten de una nómina de más de 100 millones de pesos, que debe servir para algo. Y donde hay esos amiguitos, hay uno ahí que resalta. Correcto. El de los 100 mil pesos mensuales, asesor. Un tipo condenado por estafa. Qué desgracia. Y la presidencia de la República no se pronuncia. Ni pa' qué compañero. Que invierte 7 mil millones en el 2023 en publicidad y habla de ética, de moral, y tiene la cara dura de enmendarle la plana al que levanta la voz diciendo, usted del PLD, usted de la oposición, pero ustedes tienen, óigame, el rancho ardiendo con la cantidad de escándalos y no aparece nadie de la presidencia. Pero no te sorprenda. Nadie. Porque eso no es un problema partidario. Eso no es un problema partidario. Es un problema de corrupción en su gobierno. Pero no te sorprenda. En ministerios. En el día de ayer vi al Speaker del Presidente de la República. Homero Figueroa. Homero Figueroa. Abrir a través de su cuenta de Twitter una sección donde hagan preguntas. Pregunten. Y según podamos le vamos a ir respondiendo. ¿Por qué no aprovechan los partidos políticos, los medios de comunicación, para accesar a esa línea que ha abierto a ver si es verdad que se va a hacer con transparencia? Eso es perder el tiempo. No debe ser perder el tiempo. Tomarle el pelo a la gente con ese disparate. No debería ser. Debería responderle verdaderamente al pueblo. Hola. Habla. Buenas tardes, José y David. Buenas. Sí, pero hay cosas que lo hacemos por repetición. Es que el PRM ha sido lo que siempre ha sido el PRD. Y si no es así, analícese del año 78 para acá. Siempre ha sido así. Ok. Siempre ha sido así. Maestro, ¿quién podría ganar las elecciones en el 2024 entonces? Y solo el PRD destruye al PRD. Mira. Y ahí están ellos. Te quiero hacer un breve comentario. Comiéndose uno con otro. Continúe. De algo que está sucediendo en el país y que tiene que acabarse. Ayer toqué el tema a través de Comentando Sin Miedo. Y te voy a decir lo siguiente. No se le puede permitir a los sinvergüenzas que están a través de los canales de YouTube, a través de Facebook e Instagram, para buscar view, como ellos le llaman a esto, desafiando a la figura presidencial, burlándose de los símbolos patrios y una serie de cosas más. Hay que dar un ejemplo. Tiene que castigarse esto. Porque no puede ser que un carajo a la vela salga para ganar view ahorita, hacerse viral en las redes sociales a decir que venga el presidente, que lo voy a decapitar, le voy a dar, qué sé yo, cuántas apuñaladas. Yo vivo en tal sector y luego el muchacho aparece con un video pidiéndole disculpas al presidente o entregándose en el Palacio de la Policía. Le dije en el día de ayer que ese relajito, el gobierno dominicano tiene que buscarle una solución. ¿Por qué le dije eso? Porque ya en el día de hoy aparece una doña en las redes sociales hablando de la Biblia, que si el presidente prohíbe la lectura de la Biblia en los planteles escolares, ella sería capaz de vender un negocito que tiene o su casita para volarle la cabeza al presidente de la República. Oigan, señor. Ayer advertí de esto y ya hoy el video se ha convertido viral en las redes sociales de esa señora que puede ser una feligresa, por lo que usted quiera. O una enferma mental. Lo que sea. La candidata psiquiátrica. Lo que sea. Pero aquí hay que poner un ejemplo para evitar que esto siga sucediendo a través de las redes sociales, porque si no nos vamos a joder. Denle ahí a ver quién tenemos. Saludos buenas. Hola. Buenas tardes, José David Gilberto Bello de nuevo otra vez. Con relación al asunto del doctor Natra, da pena lo que ha sucedido. Y yo tengo para decirle, José, yo tengo un niño de 17 años y lo tengo en una liga de béisbol. Y nosotros lo monitoreamos por teléfono. Sabemos a la hora que se terminan las prácticas y los juegos y le venimos dando seguimiento desde que se monte la guagua hasta que llega a la casa. Ok. Entendían. Eso es vigilar a sus hijos. Eso es vigilar y cuidarlo. Cuidarlo. Y cuidarlo. Tenerlo pendiente. No te voy a decir que no. Que tengan un control. Una autoridad. Pero cuando ya un muchacho cumple 18. 18 años, la mayoría de edad en República Dominicana y en los Estados Unidos son los 21. Tampoco tú puedes tener una persecución. Que si los padres tenemos que tener trucos. ¿Cuáles son los trucos? Parte de esos trucos es cuando ese muchacho sale de la habitación y entre. Revise mochila. Revise clóset. Que alguna siempre se le va. Y usted se va a encontrar con muchísimas cositas. Hable con su hijo. Porque esa es la otra. Una cosa. Porque una cosa es meter presión. Da pecos a. Da palo. Y otra cosa es hablar. Y otra cosa es usted convertirse en amigo de su hijo. No, no, no. No estoy de acuerdo con eso. Usted no tiene que ser amigo de su hijo. Usted tiene que ser papá. No, no, no. Espérate. No te hablas. Ah, pues está bien. Amigo es una cosa. Está bien. No amigo. Jamás amigo. Se pierde la autoridad. Espera que tu hijo se pierde la autoridad. Busque refugio en un delincuente en la calle. No, no, no. Usted debe ser el papá. Pero espera que tu hijo. Pero espera que. Establecer una línea de comunicación. Claro. Claro. Que él pueda contar contigo. Pero no amigo. Tiene que haber un canal de amistad entre el papá y el hijo. Hay un respeto que no se viola. Es que los roles están establecidos en la familia. Pero que rola del carajo. En ninguna parte dice en la familia que tú tienes que ser amigo de tu hijo. Enseña a tu hijo a que ande contigo. Eso sí. Enseña a tu hijo a que cuando tengas un primer problema el papá sea el canal para resolver el problema. Eso se establece conversando con ellos. Pero no siendo amigo de ellos. ¿Ahí vas a ser enemigo entonces? No, enemigo no. Perdón y qué. Yo soy tu amigo. Vas a ignorar. Pero es una cosa. Yo soy tu papá. Pero es que tú estás entendiendo mal. No me confundan. Usted puede ser el papá pero usted tiene que establecer una comunicación. Correcto. Y esa comunicación tiene que ser en vía de que él te vea a ti como padre y como amigo. Claro que sí. Es una persona de confianza. No, no, no. Es que son dos roles diferentes. Es que no son roles. Claro. El rol de padre tú no lo puedes cambiar por el rol de amigo. Pero ¿quién te ha dicho? Lo que él conversa con su amigo es una cosa. Pero es que tú no vas a cambiar el rol. Tú lo que tienes que... Y que sea amigo de tu hijo. Sí, ábrele la puerta. Ábrele la puerta a tu hijo. Es que siendo padre tú lo haces. En estos... ¿Quién te dijo? Claro que sí. Aquí hay hijos que se atreven a contarle más fácil a un vecino que al papá. Ah, pero que ser papá no sirve como padre. Aquí hay hijos que se atreven 20 mil veces a ir a hablar con un tipo que esté en la calle que con su familia. Porque el papá no está ejerciendo el rol de padre. Ah. No, el de padre lo ejerce. De padre. El de padre lo ejerce. No, el de padre no es ser un dictador. Aquí hay gente que entiende que ser padre es mantener la casa. Eso es lo que él entiende. Darle lo que el muchacho necesita y si aparecen ciertas cositas por ahí que él la quiera contar entonces que te la cuente. Y eso no se llama ser padre. No, estamos de acuerdo. El padre usted tiene que ser darle seguimiento a su hijo como lo hace él darle sus libertades pero hacerle entender que como él vive en la casa que usted mantiene que usted paga y que usted es el padrote de ahí o la mamá es la jefa de ahí cada vez que vaya a salir o vaya a salir a usted que pedirle permiso. Sí, pero no confundan los roles. No, besos en nada. Un rol es el de papá y un rol ser amigo. Padre. Usted puede tener comunicación con su hijo abierta clara. Padre y amigo de su hijo. O sea, padre y amigo de su hijo. No, no, amigo no. Los amigos tienen otra cosa. Tiene que serlo. No, los amigos son para otra cosa. Los tiempos han cambiado. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas. Buenas. Veo que está caliente el tema del padre e hijo. Lamentablemente esa relación ya se perdió y la vigilia que tenía el padre que sabía a qué hora llegaba el hijo, a qué hora tenía que llegar y dónde estaba. Es que oye esa narrativa tú no la puedes imponer hermano porque eso no es verdad. Es que se perdió. Aquí hay padres que cuando dicen oye a mí a las 11 el hijo tiene que estar ahí a las 11. Sí, está bien el porcentaje. Está bien el porcentaje. No. Es que estamos normalizando algo que no es normal, que no es correcto. Y creemos que es la generalidad por dos o tres casos. La generalidad de los padres aquí se impone. Claro que si eso está correcto. Claro. Somos 10 millones y pico de gente. Y hace un levantamiento más del 70% de los padres o 50% de los padres no está enfocado con sus hijos. Tenemos que irnos ya, José. Esto dura poco. Ahora que se puso bueno ¿sabes lo que es un niño de una casa de gente rica decir que prácticamente su papá es el chofer que es el que está con él en todo? Que lo busca, lo recoge, lo tira. Coño que desgracia. Vamos. Misión cumplida por hoy. Sean felices. Gracias por la sintonía. Amor, paz, sea feliz, trate, disimule, finja, pero sea feliz al final. Eso es lo que importa. Después de toda su felicidad el lunes nos juntamos de nuevo. Ya lo sabe. Bye bye. Sean felices. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53. Buenos Aires. Gracias por ver también. Gracias por ver el video.